Boom, boom, bien, mix or die, don't fuck with me ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MTB Realmente el día de hoy no va a ser la gran cosa Solo vamos a salir a dar una pequeña rodada Porque quiero probar las nuevas partes que llegaron a mi bicicleta Bueno amigos, quiero agradecer a un suscriptor, Luis Alberto García Que me hizo llegar un paquete con cosas chidas Fue un patrocinio muy inesperado, pero muchas gracias de corazón Así que mi amigo Kuter y yo estamos muy felices Chéquense esto amigos, por aquí viene un asiento nuevo Unas protecciones, parece que son unas coderas Y por acá también hay unas llantas Están pues de media vida, pero se ven bastante chidas Y la verdad es que mi bicicleta ya necesitaba llantas Así que va a estar bastante cool Por acá tenemos la otra Y creo que esto es la cereza del pastel amigos Un casquito, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es Así es amigos, parece que sí es un casco Chéquense lo cool que está Órale, qué chingón eh Parece que es de la marca Troy Lee Está muy ligero, muy cómodo Y estos son los cascos chidos para poder ir al bosque Porque a veces hace demasiado calor Cuando el full face es muy cerrado Así que este va a estar bien chingón Y por acá están algunos repuestos y esponjitas para el casco Y por aquí también están unos gobles Así que vamos a verlos 100% Están bien chidos eh Está bien chido, está bien rifado este regalo wey Gracias carnal Pues bueno amigos, así se ven las nuevas llantas Maxxis 2.30 La neta están bastante chidas Han tenido un buen desempeño Agarran chido en las bajadas Y bueno creo que esto es algo que ya le hacía falta a mi MTB definitivamente También el asiento está chido, está cómodo Y bueno me gustó más que el anterior que traía Así que estos nuevos upgrades quedaron bastante chidos Bueno vamos a dar Por aquí no quieres darle este Este despejón está bien perro Si wey Y ya nos subimos rodando Es un pedacito 5 minutos estamos arriba Y ahorita 20 minutos y no llegamos Este es el que sale con las escaleras hasta ¿Qué es esto? Hasta el último hace 15 caminos Si está chido Lista no llevamos Carreras no son Así es Quedarle tranqui Vamos hermano Vamos a darle banda a una bajadita Trankis como dicen ellos Pero la neta de Trankis no tiene nada Wow Wow Verga esto Ya no puede Esta vuelta siempre me saca Esta vuelta amigos Vamos Wow hay que seguir con esta rodadita estos vatos si que le dan rápido ya son locales aquí ya se conocen la pista de ida y vuelta carnales wow 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 Buenas tardes Esto está cabrón amigos Si no, te jodé todos los brazos Vamos Verga Vemos los temerarios Ocupo una guía de cadena A cada rato se sale ¿Te la compraste? No, no sale instalado No, es este Nomás falta la guía como para En las caídas ¿Ya estás instalado? ¿Todo bien? ¡Vámonos! ¡Arma! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora feliz ¡Gracias! 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 ¡Esto está cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! si estuvo cabrón esas escaleras si te piden punch así es amigos acabó la sesión del día de hoy es hora de volver a casa estoy feliz con mis nuevas partes me encontré a estos chavos que le dan bastante chido también se rifaron en la bajada al día de hoy bien amigos es hora de volver a casa estuvo chido me la pasé muy bien el día de hoy con estos compas probé el nuevo casco es un troy lee ustedes lo vieron en el unboxing la verdad es que este casco está muy chingón tiene ventilas de aire lo cual lo hace mucho más fresco para estos días de calor y bueno también es mucho más ligero que el que tenía entonces se siente prácticamente como traer una nube en la cabeza pero una nube muy sólida la neta es un casco que me quedó bastante bien así que muchas gracias y bueno amigos algo que también no vieron en el unboxing es esta multitool que venía la encontré adentro de los accesorios y como pueden ver está bastante útil trae desmontadores cortacadena llaves allen y otras llavecitas extra y bueno muchas gracias también por esta herramienta pues bueno amigos la vista desde aquí es bastante buena el clima ha estado chido en estos días ha estado algo cálido pero por la tarde se compensa las tardes también últimamente duran más así que son buenos días como para venir a darle al MTB gracias por ver el video